Sí, buenos días. Sí, se suspendió el corte del día domingo. Nosotros habíamos pasado una nota para ver si lo podían habitar de totoral. Y lo dejamos por el tema de que hay fiesta en todos lados. Decidió la empresa de no hacerlo el corte. Para los comercios, uno que afecta el centro, afecta muchos lados. Y se lo va a hacer, calculamos el domingo que viene. O sea que sería el domingo 26. Sí, si todo está bien en el tema del clima, se lo va a hacer el domingo 26. ¿Cuál es el motivo del corte? Un motivo es el tema de poda. Y vamos a aprovechar que va a ser parte del centro, que tenemos muchos lugares que están, como ser en Andela, carpintería de Molina. Tenemos muchos árboles que están sobrepasando en la línea 13.000. Y cuando hay viento, al moverse los árboles, se llegan a juntar los cables. Y por eso queremos ver, para no tener tantos problemas ahora en tiempos de lluvia. Claro. Feli, le preguntábamos días atrás a Ada Vilar, ¿cuál es el motivo de esos frecuentes cortes de energía? Y ella nos decía que salen de servicio, bueno, ahí lo que es la planta de EPEC. ¿No se puede allí habilitar a gente de acá? Bueno, ese es un tema que lo estaba viendo el ingeniero. Para ver, son cortes que suceden en el momento, son cosas que se funden. A eso se, al tema de los cortes. Uno no quiere cortar la energía, ¿por qué? Porque sabemos que todos queremos. Pero suceden cuando hay el tiempo climático, no podemos evitarlo. Pero tratamos de hacerle lo más ligero posible. Lo más ligero, se busca la gente. Lo más ligero posible que sea menos el corte. Bien, o sea, Feli, que se suspende el corte programado para el domingo. Sí, se suspende el corte ese que estaba programado para el día domingo. Y bueno, vamos a ver si los cortes que vamos a realizar, vamos a tratar de hacer los días sábados, de un horario de 13.30 a 18 horas, para no agarrar tanto los comercios. Eso vamos a tratar de hacer. Bueno, muchas gracias. Chao, tenga un buen día.